Es el flip ya Me vas a solterer De vuelta al mismo lío, no sé empezar la canción Mientras se volteré frío en busca de la inspiración Creo que fue creado por los dioses Como poción para unir personas Es una máxima infusión Fusión de tiempo libre con ganas de matar el tiempo La oración la dicta, el tere, mi pieza es mi templo Contemplo al dios de la música viniendo Cuando tomo tere solo estoy triste o escribiendo En el templo no hay imágenes de dioses Hay frases que si las miras mucho se vuelven voces Lemas de temas que me marcaron una banda De bandas que el que está por moda desconoce La música me saco de lugares de agua turbia Suele escuchar nirvana los días de lluvia Los redondos, callejeros, sumo con la rubia Pero soy del barrio y en el barrio es cumple Todo bien con todos los que nos conocemos Como sé lo que valgo no me pueden tener de menos Sé que no tenemos las cosas que queremos Pero si lo soñamos y lo merecemos De chico me compraron la guitarra Y de chico tengo este capricho de hacer música De nuevo suena piola Aunque le falte la primera Escuchaste solo de primera Para vos, abuelo Para, para, ¿cómo andas? Se vive Comentarios malos hacen que yo más me motive Hablan demasiado por mi vida Deciden Pero mi vieja está contenta Sabe que soy un buen pibe Un abrazo para el cóndor Con el cual comparto sangre Que se puso la gorra por mí Por mi hambre A él no le gusta nada Que yo sea under Pero hay cosas que no sirven Si se atan con alambre Y lo que pinta este pincel Ni el tiempo ha de borrar No pinta el que tiene ganas Sino el que sabe pintar Palabras de un sabio Libro que me dio escabio Empecé a cantar Sigo en el hood, ma Si En el potrero Donde el habilidoso Solo te tira un sombrero Y si te haces el piola Del que la tiene atadita No te asombres Si de atrás te llega una patadita Se alejó de mi lado Una pena Plus velito Tenía el arte en las venas Leí los libros que me regalaste Y la armónica que dejaste Escucha como suena Y la armónica que dejaste 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 Gracias por ver el video.